¡Luz Chávez! ¡Aplausos al festival! ¡Arriban un zapucol! ¡Que se arme la fiesta bandera bajada! ¡Que se arme la foda hombre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para que baile el chamamé toda la gente campera! ¡Están sonando los Chávez, Resonga o Dos Hileras! ¡Que se escuche un zapucai pa' que se arregle la fiesta! ¡Salgan a tranquear la pista abrazando a la luna vieja! ¡Que no hay bailanta más linda como las que hay en mi tierra! ¡Supucai! ¡Esto es joda, esto es alegría bandera bajada! ¡Que se arme, que se arme, que se arme la joda! ¡Vamos! ¡Para nuestro amigo Rubén Ibañez! ¡A todos los que han participado de la fiesta del Quirquicho, eh! ¡A los que se han quedado hasta el final! ¡Llegaron los Chávez, llegó Añanduya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡A la gente de Navarroza! ¡Santos Lugares! ¡Tintina! ¡Vamos carajo! ¡A plena joda, plena fiesta! ¡El Festival del Quirquicho, bandera bajada 2014! ¡Métele guacha, métele guacha, guacha! ¡Hora! ¡Pumma! ¡Oh, patata, ché! ¡Ahora va! En las noches dormida despertó una acordeona Serenatas de grillos sobre aquel callejón Y a sus pasos bohébres le siguieron suspiros De romántica novia que dejaron prendido Un recuerdo ignorable Paradista Rabón ¡Y qué pasa con esa pobreche! ¡Qué lindo que se armó la joda, tiburón! ¡Vamos! A los chagos de Cherentí el saludo grande ¡Ahí va! ¡Ponga, ponga, 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 ponga! Suena, 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 suena Apretados, 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 me gusta Aprovechando ¡Qué linda se armó la barra, bajo el techo del galpón! Y mientras los chaves tocan la mechada zapatea Al compás del acordeón ¡Sanpulmari! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Dale el departamento de Figueroa! ¡Pegar a los zapateos, pegar a los zapateos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Levanten la mano hacia el fondo, para ustedes! ¡Vamos! ¡Arriba los hinchas de boca! ¡Vamos, vamos, vamos! Buenas noches ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos A todos los que han participado en la fiesta del Quilquincho ¡Qué hermoso festival! Nosotros por primera vez llegamos a Bandera Bajada ¡Vamos! ¡Vamos! Ansiedad De tenerte en mis brazos Lucidando para la gracia, amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volver a rezar Tal vez estoy llorando Mis pensamientos Y en la hermosa ferejas que caen al mar Y en el cotromicido Este lamento Así que tú presente En mi historia Tal vez estoy llorando Ay, recordarte De tener tus retratos Con frenesí Y en tu vida llegue La melodía salva que De lejos es la pena De estar sin ti Y las palmas Las palmas Las palmas ¡Vamos, carajo! Seguimos bailando Seguimos cantando ¡Ahora! Ansiedad De tenerte en mis brazos Lucidando palabras de amor La ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volver a rezar Tal vez estoy llorando Mis pensamientos Y la hermosa penas Que caben al mar Y dejo tramecido De este lamento Así que te presente En mi sueño Tal vez estoy llorando Al recordarte Que tres mil retratos Con frenesí Desde tu vida llegue La melodía salva que De lejos es la pena De estar sin ti De la boca Seguimos, seguimos Seguimos cantando ¡Ahora! Debemos intentar Una vez más Salvar nuestro cariño Del fracaso Porque se está rompiendo En mil pedazos Todo el amor Que nos unió Porque nos lastimamos Sin piedad Porque nos damos Todos por perdido Muy bien ahí Hacemos lo felices Que hemos sido Y que hermoso fue el amor Que nos unió Amor, amor Reflexionemos No condenemos Al ocaso Este cariño Amor, amor Casa de orgullo Yo te quiero mucho Y cada vez Que se quiero más Que viva la espera Bajada Los Chaves Debemos intentar Una vez más Salvar nuestro cariño Del fracaso Porque se está rompiendo Porque se está rompiendo En mil pedazos Todo el amor Que nos unió Que nos unió Amor, amor Reflexionemos No condenemos Al ocaso Este cariño Amor, amor Bastos de orgullo Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Y cada vez Te quiero más Se acaba Para adentro Ahí nomás Bueno Los aplausos Para todos ustedes Muy bien Qué lindo frío Que está haciendo Al estilo de los Chaves Les regalamos Este éxito Arriba Y baila, baila, baila Mi país Las Chaves Dicen que los árboles Se te lo que jugaron Con el viento De pronto Un sentimiento Se apodera En mi mente Y eres tú El sol Se ha levantado Por un engolte Y el mar Te está mirando Desde el sur Te miro Y de repente El horizonte Está mirando Como tú Corazón Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna Llena Canción De amor La vida La vida Y la vida De mi mente Y la vida Y la vida Es tú El sol Se ha levantado Por un engolte Y el mar te se ha mirado de sueño, de mi luz de repente el horizonte va pintando como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena de atención de amor, la vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti, mi corazón mágico Ay, cómo sufre, corazón Mi corazón mágico Seguimos, seguimos bailando, seguimos cantando Arriba, 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 arriba bandera bajada Para los chamos de un sonido y salió grande, vamos Como fuente, hoy, hoy te externo más que nunca, ya no se sequía lentamente Hoy, me va causando tanto daño, que yo no sé vivir, se me enbaló Si no tengo tus ojos y yo siento el calor, mi salud no se humilla, si no estoy con ti, la razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y de verdad, de verdad se me enbaló, pensando que te sigo mujer Y tú siento el calor, el calor de los pepitos Tengo que trámalo todo, que todavía llevo adentro, la razón de este recuerdo Arriba, 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 arriba Arriba, las chicas enamoradas Aquí como pueden Hoy te externo más que nunca, ya no se sequía lentamente Me va causando todo tu daño, que ya no sé vivir Si no tengo calor, si no tengo tus ojos Y yo siento el calor, y si no tú no se humillas Si no se jodan y la razón para vivir Te rodillas, te rodillas junto a ti Esa bandera se me falló Pensando que te sigo mujer Y yo siento el calor, el color de un pepito Entrégame lo tonto Que todavía llevo adentro La razón de este recuerdo Eso Baila, baila, baila Mis Santiago del Estero Se acaba Nos apreciarán para ustedes los bailarines Bien Ojalá que el otro año podamos volver Vamos a estar contentos nosotros Al estilo de los Chávez A ver cómo suena Corre, bíblico, corre, bíblico Corre, bíblico Corre, bíblico Oculto en un portal, fumando una conilla de ayer El tiempo en el bolsillo, el frío dibujando la piel Se acercan como siempre, y el entre las revijas les sube Amarse cada día, mirando y sonriendo la piel A punto de gritar, esconder y llanto con la pared Que después desaparece, y vaya a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué, si siempre fuiste mía No sé por qué, por qué me abandonaste Es sencillo, sos y caricioso, no hablo de ti Los de Latino Once Palma, 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 palma Venga, 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 venga Se acercan como siempre, y el entre las revijas les sube Amarse cada día, mirando y sonriendo a la vez A punto de gritar, esconder y llanto con la pared Que después desaparece, y vaya a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué, si siempre fuiste mía No sé por qué, por qué me abandonaste Sin besos y caricias, solo hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué, si siempre fuiste mía No sé por qué, por qué me abandonaste Sin besos y caricias, solo hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? Y que flote saco cae Para Juan de Morón De parte de Bucco ¡Vamos Juan de Morón! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! Arremano el zapocón Cuando bajaba el poblado Ni falta que me anunciaran Que todas las buenas bolsas Por el sonar de coscojas Sabían que yo llegaba ¡Oh, oh, gatiado! Compañero que nunca me dejaste en la estackeada Porque al quedarme sin plata Recuperaba en tus patas Lo que perdía en la cava ¡Sapulay! ¡Sapulay! ¡Vamos! ¡Pégale un zapateo, chapo! ¡Pégale un zapateo! ¡Pégale un zapateo! ¡Pugpa! 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 ¡Oh, atatache! ¡Y enganchamos, enganchamos, enganchamos! ¡A todos los que añoran el pago, che! ¡A esa barra porteña que se viene a los bailables de Santiago del Estero! ¡Vamos, carajo! Así me supe iniciar transitando estos lugares Y nunca me voy a olvidar de aquellas escuelas rurales Paraje 58, Malacara y Los Linares Estos fueron los lugares los que me vieron crecer Datil Coracha Mamé fue un éxito primero Con un solo guitarrero ¡Aquellos tiempos empecé! ¡Sapulay! ¡Sapulay! ¡Pégale con todo! ¡Pégale con todo! ¡Sapateo! ¡Sapulay! ¡Vamos, mamá! Mi corazón para usted, mi amigo, eh ¡A toda la barra! Mi corazón a todos los chajos, eh ¡Vamos, vamos, vamos, carajo! ¡Ahora! ¡Bailadito, bailadito, 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 me gusta, tiburón! ¡A la vuelta, échale, échale a los perros! ¡Échale a los perros, no va! ¡Vamos, festival del Quirquincho, bandera bajada! ¡Ahora! No me detienen los vientos porque viento es mi destino Cualquier árbol se hace rancho, cualquier huella es mi camino ¡Para mí todo es lo mismo! ¡Ando de aquí por allá! ¡No me suben las colleras! ¡Me gusta la libertad! ¡Y qué pasa con el Zambuca, Eche! ¡Zambuca! ¡Para ir a la costa, Eche, con cariño! ¡Eso! ¡Santra bailar! ¡Santra bailar! ¡Santra bailar que nos vamos! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Flotando en el aire de Bandera Bajada! ¡Arriba y un Zambucay! De tanto cambiar mujeres hoy te quedaste sin nada Se te nota en la mirada que andás bastante afligido Viste hermano es muy jodido venderse con las colleras Ya sabrás lo que te espera después de tantos bochornos Quedarás solo aburrido ¡Muy bien! Como gallo dentro del oro ¡Chupo, gallo! ¡Uy, mamá! Y nos vamos para Tintina Guarda, 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 guarda Rico, rico, rico Hay que bailar apretado aprovechando el frío A Provencia, A Provencia, A Provencia Echale los perros, tiburón Echale, chale, 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 chale Para el maestro, mis garra Ahora sí Juan Carlos Barros, mi amigo, mi música para usted Por esa gran amistad, llámame cero de ley Dios bendiga tu garganta y el amor por nuestra gente Porque ganaste un lugar en el corazón del oyente Andenta la paisanada está esperando lo más Que comience tu programa Buenas noches, litoral Alegrase el corazón al que anda en pago lejanos Cuando suena un chamamé Bien, maceta, mamés paisano Y nos vamos para el campo El santiagueño González Catán ¡Vamos! Y le pegamos, le pegamos, eh Derecito, derecito a los pagos de Salabina, tiburón Para el amigo Daniel Vamos, Danielito Carajo A los pagos de Salabina Mis coplas quiero cantarles Y mis versos entregarles por todo que me brindan A esa gente tan linda que me habla con tanto afecto Enquicho a que es su dialecto Que hace que a sus pies me rinda Virtuosos de bandoneón o sanado Salabina Guitarreros y cantores que aleran nuestra Argentina Dos ríos besan sus sales en dulce y en saladillo Que son dos bravos potriños al desbordar sus caudales Quiero darle un abrazo a ese pueblo y a su gente Y con un eterno lazo Yo lo sacaré de mi mente Y que flota esa bucache ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete con todo para vos hermano, eh! ¡Vamos de corazón! ¡Vamos que seguimos la cola! ¡Vamos! 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 Y dale, 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 corre, 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 guachín ¡Buenos, ché! ¡Buenos, ché! ¡Ahora! ¡Buenos, ché! La música y el estilo de los Chávez Ya en la partecita final Cuando empezamos a regalarle el song hoy A todos ustedes que se han quedado hasta el final ¡Quiero escuchar el zapu! ¡Ay, hombre! El saludo para Dani El ponque Y Nati Navarro ¡Vamos, vamos! Para los chandos de Totorilla ¡Ahora, chandos, Totorilla! ¡Veinticinco! ¡Pegar el zapateo! ¡Pegar el zapateo! ¡Porque está tocando Ramón Chávez! ¡Para el paisano de Totorilla! ¡Para el paisano de Totorilla! ¡Adelante, eh! ¡Adelante, eh! ¡Jum, jum, 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 jum! ¡Ja, ja! ¡Jum, jum, jum, jum! Suenan, suenan los Chávez en la noche del Quirquicho Eso es lindo y no casarse Al trotecito se baila Trote, 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 trote Para Tamara Dalma, Dani El Poké y La Farra Los Caluceros de Buenos Aires, Las Fanáticas ¡Ahí está! ¡Vamos con Las Fanáticas! ¡Arriba Buenos Aires! ¡Arriba Buenos Aires! ¡Para todas las pechoncias! ¡Cuberón! ¡Ay! ¡Los Chaco de Totorilla! ¡Vos Totorilla! ¡Vená! 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 ¡Zapucol! Este es un tema que nos pertenece Ramón Chávez Rodrigo Chávez ¿Y quién les habla? ¡Vená! Hermosa fue aquella tarde cuando yo te conocí Y el beso que te robé fue más lindo todavía Los tibios rayos del sol iluminaron tu pelo Y el brillo de tu mirada presagió un amor eterno Hoy que somos muy felices y parece todo un sueño Evocamos aquella tarde como el más bello recuerdo Para la gente de pista al Cacón y San Jorge ¡Vamos! 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 Se vino la mula tiburón Guarda la patada eh Guarda la patada Échale los perros, échale los perros ¡Chú! 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 ¡Vamos! Oh mulita santiagueña siempre te sé recordar Cuando te ataba la soga no quería caminar O cuando iba a buscar leña en los montes del lugar Apenas te tocaba las ancas me sabía querer patear Arrimale, 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 arrimale Arrimale al tronco Para todos los que les gusta andar en la mula En el monte Zapucay A todos los que les sobran la carne de Orón Que levanten la mano Y guarda que se viene chavo Ahora me gusta, ahora me gusta Siempre andan rodeado de mujeres a cualquier parte que van Elige que sean gorditas y que les guste bailar Solteras, casadas o viudas a ninguna se les achica Y como les sobra la carne a los chagos de Totorilla Le dice Parvilla, chica Mendele, metele, wacha, 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 wachar, uman Eso Nos vamos a Buenos Aires Se llevamos la corocha La llevamos, tiburón Para Santi, Salvatierra ¡Dale que nos vamos! ¡Dale que nos vamos! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Despinoche! ¡Oh! Suena, suena el bandoneón en la noche de bandera bajada ¡Baila las enamoradas y enamorados! ¡Baila chiquitita! 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 ¡Muchas gracias, Ramón! ¡Ahora se acaba! ¡Aplausos para Los Chaves! ¡Les pedimos una más! ¡Una más, muchachos de Los Chaves! ¡Esta gente que viene! ¡Diaña tuya! ¡Dime quién te amará, mi amor! ¡Canta el tiburón! Aunque lo nuestro murió Ay, Jesús, un gran amor Hoy todo aquello te di Y te alejaste de mí Dime, la noche es gara Y no puedo más Vivo pensando Si me olvidas Quizás con ellas venir Quizás regreses a mí Dime, quién te amará Como yo también Dime, quién te amará Como yo también Dime, quién te amará Y cantos te adoré Así, canto te adoré ¡PORRÁ! 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 Que yo perdí Y te alejaste de mí La noche es larga Y no puedo más Vivo pensando Si volverás Quizás con ansias feliz Quizás regreses a mí Dime quién te amará Como yo te amé Dime quién te dará Si tanto te adoré Dime quién te amará Como yo te amé Dime quién te dará Si tanto te adoré Si tanto te adoré Si tanto te adoré No, no, no Que se renueve los aplausos Gracias 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 hermanos Gracias a los Chávez ¡Gracias! ¡Gracias!